Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, si se da a mudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, hey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso, suelta ese my baby que tú tienes en la calle. Júgate a una mujer seria pa' ti, chacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito. Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Gracias. 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 Gracias.